Yolanda Ventura nació en 1968 en Barcelona, en un ambiente ligado a la música y el espectáculo, dado que es hija de un conocido músico catalán. El trompetista Rudy Ventura, a los 10 años le llegó la popularidad como integrante del grupo Barchís, en ese entonces conocida como «La Ficha Amarilla». Formado en Barcelona en 1979 y que sería el grupo musical infantil más popular de España e Hispanoamérica, con Barchís grabó varios discos, con ventas millonarias, rodó siete películas y recorrió España y Latinoamérica. Al salir del grupo en 1985, dejó en un segundo plano la canción para centrarse en su carrera como actriz, encontrando a Comodo en la cadena mexicana Televisa. Se establecerá así en dicho país, en el que poco después contraerá matrimonio con el también actor Alejandro Aragón, del cual ahora está divorciada. Es madre de un hijo del mismo nombre. Actualmente sostiene una relación con el también actor Odiseo Vichir. Es prima del guionista Joaquín Oristrel. Ha trabajado como actriz en diferentes telenovelas y en el 2013 fue portada de la edición mexicana, de la revista Playboy.